El Tiempo en Jacks es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tuvimos un día nublado con poco sol. Para esta noche tendremos chubascos terminando en la madrugada. La temperatura mínima estará cerca de los 54 grados. Mañana el día estará nublado y frío con bajas temperaturas. La máxima estará sobre los 50 grados. Abrígate bien para que no te enfermes. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor. Gracias por ver el video.